Hola, soy Íñigo Junquera, director de la red de clínicas FisioClinics. Estoy aquí hoy con Vicky Martínez, especialista en estética en FisioClinics Bilbao, que nos va a hablar sobre el tratamiento de las arrugas en nuestra clínica. Nos vemos ahora mismo. Bueno, Vicky, pues adelante con ello. Cuéntanos cómo abordas las arrugas en tu día a día. Bueno, tengo dos maneras de trabajar las arrugas. Para ello voy a empezar a explicar que las arrugas aparecen ya cuando hay una edad, cuando la piel va perdiendo textura, va apareciendo la flacidez. Hay líneas de expresión que se van a ir marcando, se va a ir generando la arruga. O sea, pérdida de tersura en la piel. Y aquí en FisioClinics tenemos dos maneras de trabajarlas. Una es con la INDIVA, con una máquina de radiofrecuencia con buena potencia. Y la otra es con cosmetología. Provocar una estimulación para que el colágeno, la elastina, se pongan en marcha, los fibroblastos vuelvan a generar las redes de contención que necesita la piel. Esto lo haríamos con las dos formas que he comentado de poder trabajar. Siempre es importante para poder conseguir esa turgencia de la piel, que nos interesa para evitar y difuminar un poquito esas arruguitas. Lo que nos interesa es que la piel esté con buen flujo sanguíneo, para que ello provoque que esté la piel alimentada, que los tejidos estén oxigenados, para, vuelvo a repetir, crear esa estimulación. Y en ese sentido, ¿cómo actúa la radiofrecuencia INDIVA? ¿Cuál es su efecto sobre la piel para que tenga un resultado en las arrugas? En la secuencia INDIVA, una de las cosas que hace es oxigenar mucho los tejidos. Lo que esto provoca con esta oxigenación, con esta estimulación, lo que provoca es que se pongan en marcha muchas cosas. Además, a nivel bastante profundo, a nivel celular, crea una estimulación interna que lo que hace es provocar que el flujo sanguíneo vaya alimentando, oxigenando, provocando que el colágeno, la elastina también cojan un poquito más de ritmo, porque lo que provoca todo esto que estoy explicando es que la célula se va a regenerar. Va a aumentar un poquito su ritmo, por lo tanto, va a provocar estimulaciones que desde dentro va a conseguir que se vean por fuera. Y tengo entendido que tenemos una cosmetología un tanto especial en Fisoclinia. Nuestros tratamientos en ese sentido han apostado por una marca especial. Sí, nosotros trabajamos con Biologic Research. Es una marca que, bueno, yo estoy enamorada a nivel profesional y a nivel personal también, porque considero que de una manera natural, de una manera fácil, me aporta el alimento que necesita la piel, me aporta de manera, además, muy auténtica, con un nivel de concentración, todos sus principios activos de estos productos, con un alto nivel de concentración, que me ayuda a que haya resultados, que me ayuda a que sin necesidad de ser invasivos logremos... ¿Qué tipo de producto, por ejemplo, utilizaríamos en las arrugas? ¿Qué tipo de producto de Endiva? Es muy importante para las arrugas tener la piel limpia. Bueno, es importante para todo tener una piel limpia. Atendida, podemos empezar a tratar las cuestiones que sean arrugas, flacidez, manchas... O sea, es la base, la piel limpia. Tener la piel limpia, tener una dinámica diaria, unas rutinas diarias desde casa, que realmente es donde se hace la magia para que luego, cuando vayas a hacerte tratamientos, cuando vayas a utilizar productos más específicos, esa piel esté preparada para... ¡Qué bueno! ...para coger lo que le pongas y sepa cómo utilizarlo. Lo que le vayas a poner, sepa encontrar la zona que tiene que tratar. ¿Y esa limpieza con un Light Vipo O2? Bueno, esta leche en concreto que tengo es una leche oxigenante que me interesa muchísimo, sobre todo en el principio de conocer Biologic, de conocer la piel y que la piel conozca Biologic. Me parece una leche para empezar porque me va a ayudar muchísimo en esa oxigenación que me interesa de eliminar todo lo tóxico que pueda tener la piel. Un poquito interno, me va a ayudar a sacarlo, como he comentado antes, para tener la facilidad de... luego de poder alimentarse la piel bien. Muy bien. ¿Y qué más productos se utilizarían? Nosotros trabajamos leche limpiadora, luego trabajamos una loción, la loción P50, que esta loción es una... es un producto que, bueno, yo para mí es maravilloso. Tiene la capacidad de cuidar la piel, de ponerla en lugar, vamos a decir, abierto para que lo que le vayas a poner después funcione. Bien. Equilibra muchísimo el P50, te ayuda a tener uniformidad en la piel y luego te hace una esfoliación muy sutil. Es muy sutil esta esfoliación, tan sutil que lo puedes utilizar en tu rutina de la mañana y en tu rutina de la noche, ¿vale? Pero ello me va a ayudar a que mi piel en 50 días esté... Algo he oído que en Fisoclinix se está en contra de la esfoliación clásica que se considera agresiva con la piel, ¿verdad? Es que en Fisoclinix no trabajamos nada que sea invasivo. Hay esfoliaciones que más que quitar células muertas va un poquito más profundo. Nosotros no trabajamos así. Trabajamos de manera sutil, con cosas que te van a ir mejorando día a día, con cosas que vas a ir utilizando día a día, pero que va a llegar un momento dado, va a llegar un punto en el que la piel esté equilibrada, tenga la facilidad de asimilar todo el alimento que le puedas poner después. Si yo no limpio la piel, si yo no tengo esa piel, vamos a decir, abierta, por muchas cosas que le ponga, no voy a conseguir el objetivo.